¡Suscríbete! 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 ¡Tres, dos, uno, suéltalo! Yo no entiendo si esto es un niño toy Pero yo vengo en esto y seguro ya yo voy Porque seguro que esté parado donde estoy Al tercer lugar y al tercero que le gano hoy Pero te atropella hoy en día el tren sin fren No lo puede hacer porque este lo hace semi bien Me cago en vos y me cago en tu gente Le gano a todos juntos el efecto Eminem Pero que me va a decir que una vez no tiene rima Que me va a atropellar como me va a pasar por encima Yo no lo entiendo, no puede en este escenario Se caga en los santos y este es mi santuario Mire que lo hago y la cosa ya está obvia Vas a ver como lo hace y mira que lo hago En tu gente yo me cago En los santos, los santos Eso fue lo que le dieron a Tiago Pero que va a decir si sabe que no ganó Dice obvio obviamente que usted ya aquí perdió No me va a ganar En serio mi contenido es extensamente Extensamente aburrido El problema es que lo hago y en la alcantarilla No lo puede hacer, este queda en la orilla Este me recuerda a un santos Para clasificar a Poseidón Llegó donde hieren mis rodillas Que me va a decir puta ya yo vengo aquí Y una vez en serio en esto de una vez Ya no se da en la diferencia Usted se lo regalan niñita Otras vienen hasta Chepe y siempre participan Pero yo tampoco soy de aquí diferente En cambio yo si tengo aquí el potente Este no es como un salvo Me salvo y solo te votan a salvo que sea por tu gente Tiempo Un aplauso para el HDP y un aplauso para Luis Yeah Jueces en 3, 2, 1 HDP Un aplauso para Luis Papá y un aplauso para HDP Tercer lugar de Pesiton Battles